Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Eso a Laura le gusta que lo diga siempre. Bueno, no solo hablar casi nunca. Soy Andrés Perruca, trabajo en el mejor trabajo del mundo. Cuando vienen en Internet o esto que dicen, el mejor trabajo del mundo es estar en una isla, en Hawái, ¿qué tienen que hacer? No, el mejor trabajo del mundo es llevar la programación del espacio Fundación Telefónica, las publicaciones también, al frente del mejor equipo del mundo. Se lo puedo asegurar. Voy a ser muy breve, la verdad, no solo hablar mucho en estos inicios de eventos, pero hoy es un día muy especial. Mucho. Así que si ven que me emociono, es lo que hay. Hoy estamos aquí para presentar El enigma per tierra, que es un libro que acaba de editar Astiberri. Muchas gracias, Astiberri, siempre por todo, por la colaboración, por la complicidad, por lo majos que sois y por los libros tan maravillosos que sacáis. Es un libro fantástico, lo pueden comprar a la salida, por si luego se olvidan, y se lo podrá firmar Javier Olivares, al que estaba tapando ahora mismo, que es parte importantísima del libro de hoy y de todo lo que tiene el proyecto per tierra y el enigma per tierra. Y hoy es un día muy, muy importante porque además es un homenaje a Fernando Marías, que es un intelectual fantástico y un tipo maravilloso, generoso sobre todo. No voy a hablar mucho más. Generoso es la palabra y fallece hace poco y lo queremos mucho en esta casa. Disculpa. Y como no voy a poder decir nada más, ni mejor, seguro, ni peor, llevo una chuleta para no olvidarme de más agradecimientos que voy a hacer muy rápidos, que son los técnicos que hacen posible que este evento lo vean en sus casas y nos ayuden con todo el tema técnico, que hoy son Juati y Marcos, a Luis, que lleva todo el tema de la producción de hoy, a Diago, Javi y Miriam, que también están aquí llevando todo el tema del espacio, a Estiva, Lidia y Noa, que se ocupan de la lengua de signos, siempre muy importante para nosotros, Laura, voy a respirar, que esto ya no puede ser, ya está. A Irene, que es la fotógrafa fantástica de hoy, ahí está, muy bien, Irene. A Javier, que ya os lo he nombrado. Rosa Huertas, escritora y muchísimas cosas más, y no voy a decir nada más, tú vas a llevar hoy la manija, ya te lo voy a dejar en tus manos. Emilio Gil, prestigiosísimo diseñador y con un montón de premios y con una trayectoria impresionante y muchísimas cosas más, lo voy a dejar todo en vuestras manos. También Inmaculada Corcho, la directora del Museo ABC y muchísimas cosas más, es que no me quiero alargar más. Y ya está, solo una cosita más, Almudena Bermejo, que fue directora del espacio mucho tiempo, muy amiga de Fernando, y muchas gracias a ti también, por todo. Madre mía, que... Ya está, gracias a todos, y el enigma per tierra continúa, y tal vez continúe. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Menos mal que nos hemos venido llorados de casa. Bueno, muchas gracias a Fundación Telefónica, a todos los que han colaborado para que estemos aquí hoy, a Asti Berri por organizar esta presentación. Nosotros estamos aquí acompañando a Javier, ella es Inmaculada Corcho, es la directora impulsora del Museo ABC de Ilustración desde hace más de 15 años. Bajo su dirección, este museo se ha convertido en un referente internacional, ha sido también responsable del proyecto expositivo de las colecciones ICO, conservadora del Museo de Ébora, y desde luego ese museo a veces es el contenedor de la historia de la ilustración en España. Ella ha colaborado también en este libro, es amiga de Javier, han colaborado en múltiples ocasiones, ocasiones y, bueno, persona ideal para estar aquí hoy con nosotros. Emilio Gil es diseñador gráfico, su desarrollo profesional abarca desde la investigación de la historia del diseño, ha sido comisario de exposiciones, escritor, articulista, docente, artista plástico. En 2015 recibió la medalla de oro de las bellas artes, ha sido el fundador de TAU Diseño, y, bueno, estudioso de los diseñadores de los años 20, años 70, que también tienen mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy. Y, bueno, el gran protagonista hoy es, junto con Joaquín Pertierra, es Javier Olivares, es ilustrador e historietista, inició su carrera en la revista Madrid en los años 80, ha trabajado en múltiples revistas y periódicos, en el país, en el mundo, en el Boston Globe, imparte talleres de ilustración, y entre sus obras como historietista, pues están El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Las meninas, que fue premio nacional de cómic, con Santiago García, La cólera, La guerra de los mundos. Ha ilustrado obras de Dickens, de Conan Doyle, de Valle Inclán, de Bram Stoker, de Lovecraft, de Stephen King, con la quiescencia del propio Stephen King, que me consta, de Ana María Matute, de Jack London, de Fernando Marías, y, bueno, también alguna mía, de lo cual me siento enormemente orgullosa. Quien nos falta aquí hoy es Fernando, es el que tenía que estar en mi lugar hoy aquí. Él inventó este personaje de Joaquín Pertierra, es el creador de este personaje, y él tenía una ilusión enorme en este proyecto, este proyecto que él no ha podido ver. Y hoy espero que hagamos una presentación entretenida y divertida, que es realmente lo que a él le habría gustado. Bueno, ya estamos aquí para explicar quién es Joaquín Pertierra, este evanescente ser real que decía Fernando, este enigma. ¿Es lo que deseamos hoy desvelar o no? No sabemos si al final desvelaremos este misterio o no. Bueno, es un enigma ya en su portada, en su cubierta, este libro es un interrogante, es una interrogación, y para que puedan comprender un poco el origen de este libro, pues les tendré que poner en antecedentes. Mirad, hace unos años, en el año 2010, se publicó este libro en la editorial SM, esta novela escrita por Fernando, que se titula El silencio se mueve. Esto era un proyecto muy ambicioso, un proyecto en el que había páginas web y había historias dentro de historias, y un proyecto transmedia, quizá la primera novela transmedia que hubo en España, en el que los editores y autores pusieron muchas esperanzas, pero que no funcionó, de estas cosas que no salió como todo el mundo hubiera querido, pero dio a conocer a este ilustrador. En la novela se incluye un cómic, un cómic en el que el personaje de Joaquín Pertierra, que es el padre del protagonista, le revela a su hijo una parte de su historia personal. Joaquín Pertierra es un hombre que arrastra una culpa, un hombre atormentado, y parte de esa historia y de esa culpa en la cuenta, en este cómic, que forma parte de la trama, no te lo puedes saltar para enterarte de lo que ocurre en el libro. El caso es que, si miramos la página legal, pues leeremos que el autor del cómic es Joaquín Pertierra. Javier Olivares aparece como asesor gráfico, pero el nombre de la persona que ilustró, que hizo este cómic, es el Joaquín del que nosotros hablamos. Fernando decía, de Joaquín Pertierra, lo inventamos con todo nuestro cariño y amor y a veces tenemos miedo de que nos coma y nuestro nombre se ha olvidado, mientras que sea el de Joaquín Pertierra el que permanezca en el futuro. Después de publicarse la novela, Javier abrió un blog donde incluyó sobre este personaje artículos, ilustraciones, portadas de libros, carátulas de discos, etc. El caso es que a Joaquín Pertierra y a Javier Olivares nadie los ha visto nunca juntos. Es un caso parecido al de Spiderman y Peter Parker. O sea que yo ahí lo dejo. Claro, Joaquín Pertierra se supone que es un ilustrador de los años 40-70, una época, luego esto lo sabe muy bien Inmaculada, una época en la que los ilustradores apenas firmaban su obra, permanecían un poco en la oscuridad y esto ha favorecido el misterio de este personaje. Bueno, ¿qué vais a encontrar en el libro? Bueno, pues vais a encontrar un texto de Fernando Marías explicando el origen de Pertierra, otro texto de Javier contando su relación y lo que ha supuesto para él este personaje, una foto auténtica de Joaquín Pertierra bajo el paraguas en un día lluvioso como este en la ciudad de Bilbao, que es de donde era él, cubiertas de libros, ilustraciones para revistas, el cómic del silencio se mueve, que estaba en este libro, y un cómic inédito basado en un texto que misteriosamente también Fernando le dejó a Javier sobre la historia de Pertierra en París y los textos de Inmaculada y de Emilio que ilustran muy bien esta historia. Bueno, Javier, a ver, cuéntanos cómo un encargo o no se convirtió en un proyecto que de alguna manera se os fue de las manos. Pues, bueno, muchísimas gracias a todos por venir en Bia Gomoy con esta lluvia. Pues esto ocurrió de una forma como pasan estas cosas. Yo creo que este libro está lleno de pequeños momentos milagrosos, que luego iremos contando. Y uno fue esa llamada que recibí en mi estudio hace un montón de años, 11 o 12 años, de alguien que iba andando mientras hablaba, que era una cosa muy de Fernando. Y entonces me recordó que habíamos estado juntos trabajando en un proyecto y que tenía una idea maravillosa y que había pensado en mí. Pero no me dijo nada más, porque a Fernando además le gustaba mucho el misterio también. Y entonces, nada, pues poco tiempo después me llamaron DSM y precisamente el proyecto del que Fernando hablaba era la novela, El silencio se mueve, que tenía un trabajo de ilustración muy interesante porque efectivamente el cómic, que a mí es una cosa que me gustó como parte de la reivindicación del medio, el cómic precisamente de ese libro tenías que leértelo para entenderlo. No podías, como ocurría en las novelas juveniles que leíamos nosotros, que te acuerdas que podías leerte solo el cómic y decías que ya te habías leído El señor de Balantri. Es un resumen. La novela también es un resumen, pero el cómic, imagínate. En este caso, no. En este caso, digamos que era un cambio de medio. Estabas leyendo una novela literaria y de pronto aparecía un cómic, lo leías, seguías leyendo el libro y ese cómic, pues lo que hacía era darte unas claves muy, muy importantes para entenderlo todo. Entonces, esa idea ya me gustó de entrada, el hecho de que el cómic tenga ese peso. Y luego lo que pasa es que me dijeron, mira, el personaje de Joaquín Pertierra es un ilustrador de este periodo que va a firmar el cómic y claro, se nos ha ocurrido que lo más divertido sería que tú permanecieses en la sombra. Y para ellos pensaron, dijeron, igual no te interesa. Y para mí fue lo contrario. Dije, no, no, es que, ostras, eso es lo que me interesa. Ahí es donde me parece que está la cosa. Y entonces, nada, empezamos a trabajar y entonces empezaron a pasar cosas interesantes que son las que un poco cuento en el texto del libro. Una de ellas que me di cuenta de que yo, bueno, yo y cualquiera no nos podemos inventar nadie. O sea, no puedes inventarte un personaje coherente. O sea, te puedes inventar alguien durante un rato a nivel, a cualquier nivel, no solo de forma gráfica, sino incluso imita a alguien. Invéntate una persona, Puedes inventártelo un rato, pero mantener ese engaño de forma coherente es imposible porque no sabes nada de esa persona y digamos que lo que nos hace especiales es algo que lleva una vida entera. Entonces, tú no tienes tiempo para hacer eso, ni talento, ni nada. Entonces, me di cuenta que yo no podía, no podía, digamos, inventarme un ilustrador. Podía imitar uno, que fue lo que les propuse, de hecho. Digo, voy a imitar a alguien. Tampoco fui capaz. Es horrible. No fui capaz, estaba ya muy, era muy mayor. Me dijeron, es que teníais que haber llamado a alguien más joven. Yo tenía 40 y muchos ya, casi 50. Es decir, ya estoy muy hecho, ¿no? Ya no... Y entonces, pensando en eso, dije, pero vamos a hacer una cosa. No me voy a esconder en la sombra, sino al sol. O sea, voy a... Es una idea muy, bueno, a la vista de todos. Pero voy a intentar que todo, todo, todo lo de alrededor, lo que es el proyecto en sí, que no solo estaba el cómic, sino que teníamos que hacer varias cubiertas. Esto fue hace 12 años. Imaginaros que en esa época las redes sociales tampoco estaban tan... tan presentes, la gente tenía blogs, que son unas cosas que igual algunos conocéis. Pequeñas bitácoras muy graciosas que ahí ponías cosas y la gente contestaba. Entonces, la idea era esa, digamos, lanzar la novela y que cuando la gente empezase a buscar a Joaquín Pertierra, pues que encontrase pistas en las redes, ¿no? Y entonces fue cuando se me ocurrió la idea del blog, porque yo pensé, no, es que es mucho más interesante. Primero, no quiero invitar a nadie, y me parece mucho más interesante un proyecto. Yo ya ahí tuve una visión de futuro, que es una cosa muy rara, porque yo no suelo tener visión de futuro, nunca jamás. yo como vidente soy un desastre. Pero en ese momento pensé, esto tiene recorrido. Yo creo que lo intuí, más que lo supe, lo intuí. Dije, esto tiene recorrido, aquí hay algo interesante. Y entonces dije, voy a hacer un blog, voy a hacer un blog sobre él, yo, sobre él. Y hay cosas tan curiosas en ese blog, como un comentario de Emilio, que le dice a Javier en el blog. He recibido una llamada del hijo mayor de Joaquín Pertierra, eso ya es misterioso, porque yo creo que Joaquín Pertierra solo tuvo un hijo. Bueno, que sepamos. Esto ya es misterioso, que sepamos. en la que además de agradecerte la excelente labor de difusión de la obra de su padre que estás haciendo, me pide que te haga saber que en el testamento Pertierra te ha legado toda su biblioteca y su archivo de referencias gráficas. Deberías ponerte en contacto con él cuanto antes. Yo sé que Emilio admira mucho a Pertierra y que lo ha incluido también, como uno de los ilustradores. ¿Qué características ves tú en este ilustrador y cómo lo relacionas con Javier? La verdad es que no sé si se me oye. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. Yo la verdad es que con Joaquín Pertierra tengo una relación, no sé, muy confusa. O sea, esa es la palabra. O sea, porque no me resigno a reconocer que no existe. O sea, es una cosa curiosa. Es un poco como o sea, es como un poco saber la realidad pero dar un paso atrás para decir no, no, la realidad no me gusta, voy a cambiarla, ¿no? Y yo quiero que Joaquín Pertierra exista. O sea, a mí no me engañáis, Joaquín Pertierra exista. Maldición. Eres demasiado listo. Entonces, hubo un momento determinado. Yo tengo, yo mantengo un blog que se llama Pionero Gráficos que es consecuencia también de un libro que edité que editó, experimenta hace años que se llama Pioneros del diseño gráfico en España. Hace un recorrido sobre 15 grafistas de la época, ¿no? Desde el 39 hasta el 75. Entonces, haciendo que el libro, por desgracia, la mayoría de aquellos 15 grafistas habían desaparecido. ¿no? Entonces, para mí, en este sentido, Pertierra es uno más. También ha desaparecido, ¿no? No sé si ha desaparecido definitivamente y está por ahí en Bilbao o está en... por la zona de Bilbao. Sí. En las siete de flores. Entonces, cuando Javier me propuso, me sugirió la posibilidad de incorporar una entrada en mi blog Pioneros Gráficos sobre Pertierra, me pareció absolutamente coherente. ¿Por qué no? Pertierra tiene un trabajo que es exactamente en esta época y con este estilo, ¿no? Es uno más entre estas entradas que van apareciendo en mi blog, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues eso. O sea, yo tengo sensaciones muy encontradas y confusas, ¿no? He descubierto no solamente un magnífico ilustrador, sino alguien que controlaba muy bien el mundo editorial. Joaquín Pertierra realmente tiene un nivel gráfico impresionante. O sea, ver las portadas de Joaquín Pertierra están compuestas en un nivel exactamente igual que las mejores portadas de colecciones contemporáneas, entonces. Es un perfecto portadista de la mejor época de Penguin, por ejemplo. Le tocó una época buena también. Y eso es un poco como la relación que yo tengo con Pertierra. Admiro su parte como ilustrador muchísimo, evidentemente, y admiro también su parte como diseñador gráfico, como grafista, ¿no? O sea, que eso se suma a esa especie como de empeño que tengo en no creerme que Joaquín Pertierra no existe. Inmaculada. Sería una pena. Verdad, desde luego. Inmaculada, ¿cuántos Pertierras nos quedan por descubrir? Es una pregunta que tú planteas en el texto y que creo que la puedes responder muy bien relacionándola con el personaje que nos ocupa. Bueno, yo creo que quedan muchísimos Pertierras por descubrir y la prueba la tenemos en una lista inmensa de nombres que nos aparecen y que seguirán apareciendo en repertorios, en librerías de viejo, en cajones, en bibliotecas personales desmanteladas, seguirán apareciendo nombres, siglas, le decía a Emilio ahora que él ha subrayado y se viene con su chuleta hecha, ha subrayado el libro. Yo me vengo con un listado de siglas que desde la A a la Z y todas las combinaciones posibles que podamos imaginar con puntos sin puntos entre ellas existen, existen en los listados, en los inventarios y no tenemos datos y no sabemos quiénes son, entonces, pertierras hay mucho. Afortunadamente, Fernando y Javier se han encargado de ponerle la vida a un pertierra que se encontraron por el camino, pero hay muchos, es que hay muchos, incluso aquellos que tienen nombre y apellido, no solo siglas, pero bueno, eso es el camino que tenemos que recorrer y el gusto que le puede quedar a muchos investigadores y el trabajo que les va a quedar por hacer. Entonces, pertierras hay mucho. Habrá que descubrirlo. A rellenar esos nombres. Habrá que descubrirlos. Javier, yo creo que aquí cuando dibuja pertierras piensas en el exilio mental, comentamos el exilio mental de un dibujante como él, que vive en esa época, que en muchos casos no puede firmar. ¿Qué te ha hecho sentir a ti este personaje en este sentido? Claro, lo de firmar con un pseudónimo o con un heterónimo o esconderte detrás de un nombre, yo no lo había hecho nunca de esta manera, ¿no? entonces, a nivel gráfico, a nivel de pensamiento, si quieres, artístico, lo que ocurre es que te liberas porque de alguna manera, aunque tú, aunque sea una cosa muy inconsciente, porque de hecho es totalmente inconsciente, porque, a ver, tú eres tú, nadie te hipnotiza y luego, no hay un proceso si quieres mental ni nada, simplemente decís, pues voy a hacer un pertierra, yo era así, decía, voy a hacer un pertierra y de pronto algo en mi cerebro un poco cambiaba, ¿no? También me di cuenta de que yo, una de las cosas que cuento en el libro del proceso, un poco, de cómo, de cómo llego a trabajar con este personaje, es que ya como profesional yo tengo ya una rutina, ¿no? un protocolo de trabajo, ¿no? que es, me encargan la portada, hago los bocetos, leo el libro, me voy acercando a la idea, voy dándole vueltas y tal, entonces pensé, es que esta manera de trabajar no me sirve para pertierra porque pertierra es otra cosa, pero soy yo, pero es otra cosa, entonces, ¿cómo combinas eso? ¿no? Es como un edificio, el edificio de la ilustración, yo siempre entro por esta puerta, bueno, no siempre, pero casi siempre, voy a entrar por otro lado a ver cómo entro, ¿no? Y entonces se me ocurrió lo de trabajar sin planes, ¿no? Lo que yo digo en el libro que es que me sentaba a dibujar y dibujaba personajes completamente random, a veces los agrupaba por gremios, eran astronautas, me ponía a dibujar astronautas, marcianos, mujeres con candelabros, que eso ya os comentaba, antes no hablábamos en la comida de la cantidad de portadas de esa época que son intercambiables, porque además los ilustradores, que eso es una cosa que yo descubrí mientras trabajaba en este proyecto, que además tú sabías, yo creo que me comentaste, trabajaban, cuando no tenían trabajo, cuando no tenían encargos, lo que hacían era, dibujaban portadas genéricas, de género además, terror, ciencia ficción, yo qué sé, pues eso, vaqueros, gente disparándose en el barro, un caballero medieval mirando, cualquier cosa, y se las vendían a los editores y los editores se las pagaban y luego ellos las usaban los editores en cualquier tipo de novela. Eso es lo que creaba además, es muy interesante ese desfase tan de la época entre lo que dice la portada que ahora ya no ocurre, que los portadistas son gente que trabaja mucho con el libro, salvo casos muy excepcionales, te mandan la novela, te la lees, digamos que eres mucho más consciente de lo que significa ser un ilustrador de cubiertas. En esa época era una época muchísimo más difícil para los dibujantes, tenían que producir mucho, muy barato, no tenían tiempo para leer, eso lo cuenta Manolo Prieto en su libro, que mientras él estaba trabajando su mujer le leían las novelas, porque no tenía tiempo de sentarse a leer, entonces hago dos cosas a la vez. Semana a semana. Claro, además eran las que, novelas y cuentos, lo que ilustraba él que eran semanales, o sea, imagínate, entonces el hombre estaba trabajando en otras cosas y su mujer iba cogiendo notas y tenía que trabajar de esa manera tan rápida. Entonces yo pensé, está genial porque así yo puedo trabajar de una manera puedo provocar la sorpresa que yo creo que es lo más bonito que aparece porque muchas de estas portadas las que están, muchas de las que más me gustan son producto de la sorpresa, no solo de la sorpresa sino de la sorpresa de dibujarlo y luego dejarlo en un cajón, yo lo dejaba en un cajón un mes o dos, de pronto me acordaba, y digo, voy a hacer unas, le decía a Fernando, hace mucho que no hago a ver tierra, las voy a subir, entonces iba a mi archivo donde tenía todos los dibujos, ahí los tengo y empezaba a mirar una hoja, otra hoja, dibujos que había hecho hacía tres o cuatro meses y que muchas veces no recordaba haber hecho, que eso me encantaba, claro, porque decía, ¿y esto qué lo has hecho? Yo no he dibujado, y entonces ese primer repaso me daba ya las cubiertas, se trabajaba al revés, buscaba las cubiertas a partir de los dibujos, que es una manera, que es un poco lo del editor que luego le dice, voy a encajar esta portada en este, entonces esa manera de trabajar lo que produce, no solo a mí como dibujante un método en el que de alguna manera me desdibujo un poco y me pixelo, soy yo, pero no tanto, sino que además le daban a las portadas esa indefinición tan bonita que viene de que, además, la mayoría de las novelas que he ilustrado de libros no los he leído, muchos sí, pero muchos no, claro, entonces no me iba a leer otra vez, no me iba a leer la náusea de Sartre para hacer una portada, porque eso ya es un trabajo. Incluso hay libros que no existen de autores inventados. No, a ver, hay, no, los libros son todos reales, salvo una colección muy pequeña que hay como de un personaje que es como una especie de, de la sombra, una cosa así, que eso sí que lo inventé, pero todos los libros son reales y los autores, e incluso los discos, los discos, los discos que salen de clásica, los de clásica, sí, los de jazz, ya veremos, pero los de clásica son, digamos, se puede buscar ese disco con esa orquesta, con ese director en ese año, o sea, que ese disco es real, lo que no es real es el dibujo, luego yo cambiaba las cosas, Pero también esa es una manera de que el proyecto tenga credibilidad a este nivel, porque hablábamos antes que no me gusta la palabra engañar, porque no es un engaño, es más bien una, no sé, yo intento convencer a alguien de que ese trabajo se hizo en esa época y si lo convenzo, es genial, o sea, no... Sí, sí, hay blogs en los que aparece como ilustrador de esos años y libros donde se cita, o sea, que hay gente convencidísima de que existió. Bueno, es que una de las cosas que, de las cosas buenas, hay muchas que no, pero de algunas cosas buenas que tienen las redes sociales es que en el momento que tú introduces, que eso está muy de moda ahora, ¿no?, de poner cualquier cosa en las redes, si lo, si lo, digamos, lo envuelves lo suficientemente bien, llega muy lejos como mentira, puede ser una mentira gráfica como esta, que es inocua, que no pasa nada si lo descubres, incluso si te lo crees, o sea, no estamos, no va a subir la bolsa, ni voy a invadir un país, o sea, no estoy trabajando con el fake news, ¿no?, porque algún periodista me decía, pero es una fake news, y yo, a ver, periodista, no sé, no, o sea, no es una fake news, primero no es una news, o sea, esto es otra cosa, una creación, es una creación, y sí que es un poco fake, pero a mí, a mí, de hecho, es una tradición, eso, o sea, pintores, fue en cuberta, lo ha hecho muchas veces, bueno, ya no, este, bueno, hay, no, ¿quién era?, me parece que, ah, Bowie, se inventó un pintor con unos colegas, en los años 70, hicieron una exposición de un pintor que no existía, por diversión, por, por pasarlo bien, y tal, o sea, que el truco, la trampa, o el artista desconocido, Pessoa, tenía 50.000 heterónimos, incluso escritores famosos, que han escrito novelas bajo otro nombre, o sea, que es una cosa que siempre, mientras lo mantengas dentro del mundo del arte, digamos, de la, de la performance, y de la ficción, pues a mí me parece genial, el fake, luego ya, si lo tallas a la política, o tal, ya no tanto, ahí no tanto, pero en este caso, yo creo que es, está bien. Emilio, has dicho antes, que no solamente es un trabajo de, de historietista, de dibujante, sino también de diseño, si nos fijamos en estos, en estos diseños de cubiertas, hay detalles muy interesantes, ¿no?, o sea, que también es un, per tierra, no solo es buen dibujante, sino también buen diseñador, ¿no? Efectivamente. O sea, yo, una cosa que refuerza mi convención, mi convencimiento de que per tierra existe, es que coinciden muchas cosas con esos pioneros del diseño español, de la época, ¿no? O sea, entre, entre esos diseñadores, entre esos grafistas, estaba en Madrid Daniel Gil, y en, en Cataluña estaba Jordi Fornas, dos diseñadores que prácticamente, como per tierra, lo único que trabajaron, fueron en dos, en dos especialidades toda su vida, portadas de colección, o portadas, títulos para una colección, y portadas de discos. Daniel Gil solamente trabajó para Hispavox, y para, y para Alianza Editorial. Jordi Fornas trabajó para Dixxam, y para, y para Ediciones 62, nada más. O sea, fueron clientes, diseñadores de dos clientes en toda su vida. Per tierra, yo, vamos, prácticamente. Has perdido la cuenta, ¿no? Lo que conozco son portadas de libros, y, y portadas de discos, ¿no? Alguna portada de revistas, que arte comercial, por ejemplo, que también es de la época, ¿no? Entonces, todo eso refuerza más para mí, que es un personaje que existe. O sea, que, que no, o sea, y en esa medida, autoengañándome, me hago preguntas, ¿no? Digo, bueno, ¿y dónde compraba los materiales de dibujo per tierra? Una vez le voy a contar a Javier de Juana, el ilustrador, que coincidió con Manolo Prieto, en la Riva, comprando cartulinas, ¿no? Yo me figuro a per tierra aquí, al lado, vamos, a la calle, en la calle, en la fortaleza. Sí, comprando, comprando sus cartulinas, ¿no? Y encontrándose a lo mejor con Manolo Prieto, y diciendo, vaya cagada que has hecho de portada, y no sé qué, o sea, metiéndose el uno con el otro, ¿no? O, no sé, o sea, me pregunto, ¿qué tipo de influencias tendría? Bueno, en aquellos años llegaba muy poca información de fuera a España, ¿no? O sea, tenías que suscribirte a las revistas especializadas, seguramente per tierra estaba suscrito a graphics, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el blog, en el blog de per tierra, yo cuento que, que además eso es verdad, estando en Granada, paseando por Granada, estaba con Max, además, y con, me parece que estaba José Luis Ágreda, Max, yo, y más gente, no me acuerdo, estábamos paseando, porque habíamos ido a hacer una cosa de, de un jurado, bueno, encontramos una, una tiendita muy chiquitina, como de libros de segunda mano, y entramos a ver, ¿no? y de pronto, nos quedamos todos tres mirando una balda, en la que había revistas graphics, que es una revista suiza, creo, ¿no? Sí, desde los años 40, 50, pues yo había empezado a finales de los 40, y todavía se publica, creo, es muy conocida, es muy famosa, se hacía en tres idiomas, yo creo, en alemán, francés y en inglés, y sobre todo el periodo que va desde los años 40, 50, 60, los 70 también, pero ese es un periodo que está muy buscado, de hecho, porque ahí estaban Steinberg, Ronald Sirle, los Inns, los arquitectos, era una revista gráfica sobre arquitectura, también había, bueno, ilustración, había ilustración, diseño gráfico, escultura, también, bueno, había un poco de todo, urbanismo puede ser, es que no sé. Arquitectura y escultura no había, era solamente ilustración y diseño gráfico. A lo mejor es que, bueno, igual lo que tengo en un número es que salía alguien que hacía esculturas, pero ahí me suena que había, yo tengo, bueno, unos cuantos, y los compramos allí, entonces, nos tiramos los tres, como tres lobos hambrientos por las revistas, y nos las repartimos, entonces yo le pregunté al de la tienda, le digo, ¿y estas revistas de dónde han salido? Porque son gráficos de los años 60, no es fácil, además en Granada era una tienda, y entonces me dijo, es que en frente de la tienda, justo en frente de esa tienda de libros, hubo una imprenta, y el dueño de la imprenta estaba suscrito, y su hijo, cuando ya muere el dueño, y vende aquello, le vendió todas las revistas del padre, a este señor de la tienda, y eso fue también un link interesante para Perciarra, porque en el fondo, efectivamente, seguramente Perciarra estaba suscrito a Graphics, ¿no? Claro, porque era difícil que llegase toda esa información del extranjero hasta aquí, Sí, pero llegaban cosas, porque fíjate, viendo uno de los libros de Pablo Ramírez, me parece que era uno de los ilustradores, incluso el de Riera Rojas, me di cuenta de que había un periodo de su trabajo, porque son libros sobre dos ilustradores españoles, que no hay muchos, pero estos están muy bien, y cuentan un poco, vas viendo un poco todas las fases, por las que van pasando, pues toda la carrera de ellos, y los dos tienen una fase, que están muy influidos por Martin Provenson y Alice Provenson, que no sé si te suenan, que son dos ilustradores muy famosos de los años 60 de Estados Unidos, que han influido mucho a mucha gente, y los dos tienen ese periodo, cada uno a su manera, es muy curioso, o sea que esos libros debieron llegar aquí, probablemente, yo no sé, pero probablemente los ilustradores en esa época, aunque salían poco, y no eran tan internacionales, pero sí que viajaban, y se iban a París o a Londres, y abría librerías, bueno, lo hacíamos nosotros cuando no había internet, te ibas a París y volvías con 50 libros de ilustración, que no había aquí, ahora ya no, lo puedes comprar por cualquier lado, por Amazon o por cualquier lado, pero entonces no era tan fácil, entonces, yo sí que pensé que Pertierra estaba suscrito, y no solo por eso, sino porque otra de las cosas que me gustaron, aparte de que trabajase para editoriales fuera de aquí, por lo que decías tú, del exilio mental, porque él, digamos que la guerra civil le pilla aquí, y para no hacer muchos spoilers, que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, él no participa en la guerra, así como uno de sus compañeros sí, o su amigo sí, y él no, y entonces eso siempre le produce como un pequeño... Bueno, eso es contar algo de la novela, pero como la novela es muy difícil de conseguir, la verdad es que puedes contarlo. Si la concedís, estupendo. Pero bueno, no es una, digamos, no es una cosa importante de la trama, es simplemente una cosa que ocurre, pero que él, a lo que le lleva a Joaquín, está en la novela, y de hecho Fernando me lo contaba, es a, digamos, a estar siempre en deuda un poco, ¿no? Decir, joder, tenía que haber tomado parte, y no solo eso, sino que se queda en España, ¿no? No solo es, no se exila, como toda la gente se exilia, y se va en preste no, él se quedó, con lo cual, su exilio no era personal, o sea, su cuerpo estaba aquí, pero su mente no, es como, no os voy a dar mi trabajo, ¿no? Os voy a dar mi cuerpo, porque no puedo más, porque estoy aquí, no puedo hacer otra cosa, no me voy a ir, no hablo inglés, o lo que fuese, ¿no? Pero, mi trabajo, sí que voy a hacerlo para afuera, además porque era demasiado avanzado para la época, es otra cosa que cuento en el blog de vez en cuando, como para ir soltando un poco, y argumentando, porque es una manera como de hacer creíble una cosa, es como, claro, es que era tan moderno este hombre, que aquí en España decían, este tío no sabe dibujar, ¿qué le pasa? Entonces, dice, pues no, pues trabajo para los americanos, para los ingleses, para los franceses, para vosotros, no. Pero fíjate, contestando a la pregunta que me decías antes, o sea, el nivel de Pertierra, como diseñador gráfico, no como ilustrador, o sea, cuando aborda el campo de las cubiertas de discos, en jazz están en la misma, en el mismo nivel que Blue Note, que es la discográfica, por antonomasia del jazz, que tiene unos recursos que le hacen identificable, aunque las portadas sean muy distintas, consigue identidad gráfica, Blue Note, a base de jugar con unos recursos que combinan de una forma muy distinta, pues Pertierra lo tuvo, y en el campo de la música clásica, es Alex Steinway, yo creo, su referencia, o sea, que realmente debía estar muy al tanto de lo que pasaba afuera. Le gustaba mucho la música clásica, el jazz, y, bueno, el Django Reinhardt, porque era muy fan de toda esa época del jazz, del bebop, de los años 50, y probablemente tenía discos, porque eso sí que los discos sí que se podían, de vez en cuando sí que se publicaban aquí, yo de hecho tengo algún disco publicado aquí, con cubiertas de los años 50, 60, y entonces yo creo que esas corrientes a veces entraban por sitios que no eran revistas, sino que eran, por ejemplo, las portadas de discos, ¿no? Jim Flora, Jim Flora es otro de los referentes de Pertierra, él no lo dice, pero yo os lo digo. Tú lo sabes, tú lo sabes. Él no lo quiere a veces porque es muy Pertierra en eso, es como, no, no, yo tal, no, te he pillado. Jim Flora es uno de sus referentes, entonces, Flora hizo una, seguro que todos habéis visto portadas Jim Flora, son maravillosas, son las portadas casi más bonitas, bueno, Stengway era buenísimo también, pero tiene un punto además como muy, no infantil, pero casi, ¿no? Y muy, muy especial, ¿no? Y, entonces yo creo que él también tenía esas referencias en la cabeza, ¿no? Y esas referencias lo que hacían es que le llevaban de una forma indudable hacia afuera, o sea, aquí en España, aunque sí que había, y de hecho, él lo sabe, unos grafistas a ese nivel, o sea, yo creo que una de las penas yo creo que hemos tenido aquí es que no se ha reconocido eso, ¿no? Que desde los años 40, 50, 60, claro que está muy bien la gente que hacía cosas fuera, pero es que aquí había gente buenísima haciendo trabajos maravillosos, que muchos están en el libro de Emilio y en la exposición, pero es que el medio no les ayudaba, es un poco lo que nos pasó a los historietistas hasta hace poco, ¿no? Que probablemente eran diseñadores, eran como gente que hacía carteles, y lo que probablemente querían ser, que es lo que hemos estado hablando antes, eran artistas serios, pintores, y en cambio luego como pintores no eran muy buenos, pero como diseñadores han pasado la historia, ¿no? Que es una paradoja muy interesante. es un poco también lo que le pasaba a los dibujantes, esto yo creo que Inmaculada lo sabe muy bien, ¿no? ¿Qué relación ves tú, qué características o qué cualidades ves tú en Pertierra, que lo relaciones con ese periodo, años 40, 70, de la ilustración, que conoces bien? No, realmente es lo que han dicho, lo que se ha estado diciendo, ¿no? Sí que se ha creado un personaje, Javier, Javier conoce perfectamente, que Pertierra tenía que conocer todo, y Fernando también, han creado un personaje que, que realmente vivía en el contexto y desarrollaba su trabajo en el contexto, entonces tenía que conocer todo lo que se estaba haciendo, y sí es verdad que llegaban cosas, y que ellos viajaban, y que estaban fuera, y que tenían relaciones internacionales, es verdad que el mercado, el mercado aquí de materiales mismos, ¿no? Y de producción gráfica editorial, o de cartelería, o de cualquier otro producto con lo que se nutrieran, era más limitado, el comercio era limitado en todo, pero realmente se buscaban las maneras, y tenían contactos unos con otros, es decir, en ese sentido Pertierra es un personaje muy completo, y con muchos referentes, y con muchos hilos de los que tirar, a mí casi lo más complicado que se me hace, es que desde aquí esté trabajando de la manera tan amplia, y un abanico tan intenso, cuando sabemos que la mayor parte de los ilustradores aquí en España, trabajaban para una cartera reducida de clientes, entre otras cosas, porque volvemos, el mercado comercial era reducido, y después sí es cierto, que existen todos unos referentes, que estaban en las, que todos los ilustradores que estaban trabajando aquí, no voy a decir que en todas las ilustraciones de Pertierra, te encuentres referentes de todos los que estaban aquí, pero sí que hay unos lenguajes, hay unos elementos que se estaban dando, y que estaban en el terreno de juego de todos los ilustradores y diseñadores. Yo creo que tenían más conocimiento y más una cartera de referentes mucho mayor de las que podían realmente plasmar, porque también el mercado les exigía un trabajo limitado y condicionado. Entonces este Pertierra lo que nos muestra también es lo que podría haber hecho un ilustrador que realmente hubiera tenido esa proyección internacional que nos muestra todo el trabajo de Pertierra, ediciones para todos los países europeos. En Italia creo que no. Fíjate, pero para casi todos, para los mercados principales, para América, tenía que tener unas conexiones, aparte de una destreza artística y creativa, unas conexiones importantes que había que buscarse sus mañas para sacarlas adelante en un contexto de 40, 50, 60 en España. Pero había mucho, es decir, esto podría ser perfectamente la vida de los miles de ilustradores que estaban trabajando en... Goñi, por ejemplo. Porque yo creo que no se movía de España. Goñi estuvo aquí, pero Goñi a mí me parece uno de esos ilustradores que si hubiera conseguido llegar al New Yorker hubieran flipado tanto con él que le hubieran dicho 20 para acá. O trabajamos contigo. Si la pena es que toda esa creatividad y todo ese trabajo, esa producción, porque la producción es ingente, por lo que ha dicho Javier también, porque eran jornaleros y trabajadores del mundo del diseño y de la ilustración, no salía a otros países y ganaban premios. Estoy pensando en el caso de Emilio Ferrer, que fue cuando nos unimos, Emilio y yo, en aquella charla de descubrimiento de un Emilio Ferrer dibujante, pero también escenógrafo, que tiene un pedazo de estudio con Fontanalsa aquí, hasta que Fontanalsa iba a México, que llegan a las Palmas de Argenta, los mayores premios cinematográficos y de teatro de Italia y ganan la Palma de Argenta de ese festival por una escenografía y por una cartelería y una imagen que habían hecho para una obra teatral que se estaba pasando en la escala de Milán. Entonces, esto era en el año cincuenta y poco, cincuenta y dos, cincuenta y tres, es decir, son personajes, son creadores que no tuvieron una posibilidad de tener una trayectoria más amplia, pero Tierra la tuvo, es un privilegiado. Hay una cosa que me gustaría contar, que de verdad me gustaría que no sonase a que estoy hablando de mi libro. La primera edición del libro pionero del diseño gráfico en España, a los pocos meses, una editorial de Nueva York, MBP, Mark Patty Publisher, pide la edición en inglés del libro, y se edita desde Nueva York. Ese libro lo distribuye en Europa a Tensan Hudson, y entonces en Inglaterra tuvo una difusión impresionante. Pero lo bueno del caso es que casi todas las reseñas que aparecían en las revistas especializadas, en iMagazine, en Baseline, en las revistas del campo del diseño, todos se preguntaban, bueno, ¿y había esto en España en aquellos años? O sea, todos se lo preguntaban. O sea, de pronto descubren que hay un talento de diseñadores españoles que perfectamente desconocidos por ese problema de la apertura de fronteras o lo que fuera. Entonces, eso ha jugado en contra de que Pertierra no sea más famoso en Estados Unidos. Sí. Vaya. Yo creo que, Javier, que has aprendido mucho sobre la ilustración española, de esto que estamos hablando en los años 40, 70, pero ¿Pertierra te ha ayudado también a conocer algo de ti mismo, algo distinto de ti mismo? ¿Te ha desvelado algo personal? Sí, sí, claro. Yo creo que eso fue lo que intuí, fíjate. Me da la sensación de que lo que intuí fue que tenía una manera de escaparme, de escaparme, a ver, al estilo, ¿no? Que es un poco una cárcel, ¿no? O sea, es muy paradójico que nos pasa a todos, ¿no? Que te pasas a lo mejor muchos años cuando estás empezando buscándolo, ¿no? Es como el grial, ¿no? O sea, porque lo ves en los demás, pero en ti no, porque estás empezando y entonces estás grabullado porque no lo tienes. Y cuando lo tienes, no te lo puedes quitar encima ya, ¿no? Nunca. Entonces, es como, eso es lo que me pasó a mí. Y de pronto era como, no, es que te reconocen todos, ¿no? Dije, joder. Y entonces, esta manera de trabajar, ya no el estilo, porque yo cuando hablo de estilo, y yo creo que tú lo sabes porque lo hemos hablado alguna vez, no estoy hablando de la manera. Es que muchas veces confundimos. De hecho, a ver, la manera es un poco lo que te da la fama a nivel editorial, porque siempre haces los dibujos iguales. Es un poco, bueno, es una forma que tiene el mercado, si quieres, o los editores, de encapsularte para poder venderte mejor, que, bueno, es como lo de Caperucita, pero es así. Y de que pidan unos olivares, ¿no? Exactamente. Entonces, exactamente. Y yo ya estaba, vamos, no estaba aquí, yo ya tenía una trayectoria, entonces yo, digamos, que ya tenía como mis carriles por el que iba. Y esto lo que me, este proyecto, lo que yo creo que me gustó y me empezó a resonar interesante, era precisamente salirme un poco por el lateral e irme a sitios en los que probablemente había estado, porque yo había dejado de ser tan informal. Informal me refiero gráficamente, no es que no entregue, no, es que, a ver, informal a ese nivel, ¿no? De que yo, cuando estaba empezando, cuando empezaba en el Madrid, sobre todo, que era una época en la que nos dejaban hacer lo que quisiéramos y éramos todos artistas y tal, pues yo trabajaba mucho así, ¿no? A lo primero que salía y hacía cosas y era muy valiente, publicaba los, no los bocetos, los dibujos, pero el boceto, digamos, tiene algo de cobardica, ¿no? Siempre pienso, ¿no? De primero lo hago bien y luego ya, ¿no? Y aquí no, aquí era como venga, a ver qué pasa, ¿no? Pero no pasa nada hacer 50 personajes como este o esto estaba en una hoja, en un folio ahí abajo. Entonces, un día lo ves y dices, mira, es que, tal, y ya este es interesante y está hecho así de primeras, digamos, que suena muy mal porque parece que es que salen las portadas así y no, o sea, a ver, luego, si algún día veis la expo que se montará pronto, ya lo avisaremos. A ver, digamos, en las hojas... No, no, de momento no, de momento no. De momento no, 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 no. O sea, si veis el material, digamos, que es que me parece muy interesante, por eso en el libro una de las cosas que quise es que saliesen todos los bocetos, no todos, porque hay un montón, pero bueno, una selección de los bocetos, porque este proyecto nace de ahí. O sea, no quiero que parezca un trabajo profesional en ese sentido y además el que los dibujos tengan esta frescura es porque haces siete y coges el que queda bien, claro, luego hay cuatro churros al lado que no los publicas, pues dices, bueno, estos se quedan aquí. Pero en la exposición estarán para que también veas un poco que cuando estás dibujando, bueno, pues estás recorriendo un territorio y te lo estás jugando. O sea, ¿qué hay momentos en los que es más libre per tierra que Olivares? Era, de hecho, sí, sí, eso me da una envidia. Era como, ostras, he perdido esta libertad. La he perdido y la estoy aplicando en un proyecto, que también es una manera de volverla a ganar, ¿no? Es decir, aquí sí que... Pero lo curioso es que, y eso responde muchas veces a la pregunta que me hace mucha gente, de, pero es que es igual que tú, te ha influido. Y ahora ya puedo decir, sí. Él te ha influido. Por supuesto que me ha influido, porque ahora estoy volviendo a encarar trabajos profesionales, no todos, pero algunos, o los que considero que pueden tener ese tipo de dibujo o que me puede servir, de una forma per tierresca. Sí, lo cual quiere decir que... O sea, ¿no? Sí, que el hecho de que... Volví a darme a dibujar y luego de decidir, este dibujo me encanta para el cartel, ¿no? Y este va a ser mi cartel. Que a lo mejor, de hecho, la portada de Las Meninas es un per tierra. La portada de Las Meninas es un dibujo así de chiquitito, en la esquina de un folio, que es algo que me dijo, oye, ese me encanta. Y dije, bueno. Y entonces intenté hacerlo bien, entre comillas, como más grande y tal, y me quedaba peor, obviamente, porque no puedes mejorar. De hecho, lo bonito de muchos de estos dibujos... Este no, por ejemplo. Este está dibujado. Pero hay otros que están hechos así. Lo bonito de eso es que no puedes hacerlo igual. Si haces otro al lado... Ya no es igual. Ya no es igual. O sea, esto, lo bonito de ese dibujo es que está hecho de una sola vez y hay algo en la línea, los dibujantes lo sabemos, que te dice, esto está hecho así, esto no está pensado, esto está dibujado. Y cuando estás en ese territorio pasan cosas. Cuando pasan cosas es sorpresa y cuando es sorpresa te diviertes, yo por lo menos. Entonces, yo me había dejado de divertir en algunos casos. No tanto por los proyectos que me siguen... O sea, que me gustan los proyectos que hago en general, sino porque ya el proceso era demasiado obvio y demasiado mecánico. Y Pertierra me ha devuelto un poco la alegría de dibujar cosas y de afrontar proyectos, no tanto en la historieta, pero, por ejemplo, en carteles. Y bueno, y la historieta sí porque Warburg y Beach, que no sé si conocéis, es el libro este que hizo con Jorge Garrión, que es un... Pues toda la parte de Warburg, digamos, que mucho de eso está hecho de forma pertierresca también, otra vez. Eso quiere decir... O sea, quiero decir, suelto, para mí, ¿no? Yo me entiendo, quiero decir, ¿no? O sea, muchos de esos dibujos eran collage. O sea, yo hacía muchas cargas de personajes y luego decía, ¡ay, esta me gusta! Y la ponía encima de un cuerpo que había hecho en otra hoja. Entonces, ese mundo un poco de conseguir que el dibujo tenga cierta frescura... Para mí ha sido lo más... Hay dibujantes que a lo mejor les sale de forma natural y lo que pasa es que mi lápiz es muy arquitectónico. O sea, tiendo a estructurar mucho la imagen. Y esto me da esa solidez, o esa solidez, no, más bien esa fluidez. Soltura. Para esa soltura, para hacer estas cosas. Eso no lo puedo dibujar, digamos. Eso ocurre, eso sucede. Y que suceda me parece pertierro total. Eso quiere decir que, a ver, este proyecto no es cerrar esta historia, no es aquí está todo Pertierra y se ha acabado. Pertierra creo que tiene mucho futuro, ¿no? Bueno, depende de mí y de Pertierra, de las dos. No sé si es por ese orden, probablemente. No sé. Yo quería hacer este libro porque era un plan que teníamos Fernando y yo. Entonces, los planes con los amigos los tienes que hacer. Eso me parece un reglo fundamental. Y a Fernando, además, le apetecía mucho contar la historia, ¿no? Porque había visto desde el principio como de pronto habíamos empezado a crear, que además él siempre lo decía y tú lo sabes, que digamos que era el náufrago, ¿no? Me decía, es que se ha hundido el Titanic y este señor se ha agarrado a un tronquito Pertierra y se ha salvado del desastre, ¿no? Bueno, el desastre, a ver, del libro que no fue tan estupendo ni fue tan bien como que no fue culpa de Fernando para nada, vamos. Una cosa editorial en la que no vamos a entrar. Bueno, quizá era un proyecto un poco adelantado. Eso creo que sí. Sí, el otro día lo hablaba con la editora de SM y quizá... Se ha adelantado un poco, sí. Ahora hubiera sido un proyecto mucho más interesante porque es verdad que, digamos, que tiene lo que llamaron transmedia, que es una palabra que no ha vuelto a usar nadie probablemente. Bueno, a lo mejor es una empresa de transportes de Murcia, pero quiero decir que no ha trascendido como... Como forma de... Como forma de... No, eso no ha pasado. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora es muy transmedia todo, ¿no? Porque ahora todo está conectado y hay QR si te vas a la canción y luego hay un libro y hay un póster y hay... En esa época era como, ¿qué estamos haciendo? No sé qué es esto. Y yo creo que no funcionó por eso también. Pero Pertierra... Se salvó. Se salvó del desastre un poco, de la quema. Entonces, a él le encantaba. Por supuesto, el proyecto le encantaba porque tenía mucho que ver con la corporación. Sí, sí. Un proyecto del que él era muy fan. Y entonces decía, es que bien porque hemos creado este personaje y tiene vida a partir de aquí. Y entonces, la vida de Pertierra ahora mismo, digamos, hasta aquí la hemos encuadernado. Luego ya se vea. Pero Pertierra yo creo que tiene más recorrido porque el proyecto tiene recorrido, porque es un proyecto muy divertido. Es que hago las portadas que quiero sin esperar que me las encarguen. El único inconveniente es que no me las pagan. ¿Con qué te diviertes más? ¿Con las portadas? ¿De los libros? ¿Con las carátulas? Pues yo creo que las portadas de los libros es lo que más me divierte. Las carátulas de discos las hice porque alguien me dijo, oye, ¿no hizo nunca discos? Entonces ya yo, ¿no? Hablo, digamos, digo, ah, pues sí, hizo sí. Luego póster de cine. Teníamos un proyecto con Fernando, muy bonito. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Con las películas del Oeste. Con las películas del Oeste que él quería hablar y todos los carteles iban a ser de Pertierra. Y de hecho va a salir un libro, cuando lo haga, ilustrado por Pertierra directamente. O sea, ya no voy a aparecer ni como asesor gráfico, ni como amigo personal del artista, ni nada. Ahí no voy a aparecer. Entonces ya, entonces existe. Existe. O sea, a ver, no solo existe porque tiene un libro, sino existe porque va a ser un ilustrador que trabaja, no sé cómo hacerlo, pero lo hará, es un personaje muy mágico. Y es que, hablando de la magia, una de las cosas que quería contar, porque es que nos ha hecho mucha gracia a todos, sobre todo a mí, es que yo hice este dibujo para una exposición que se hizo en La Guindalera, me parece que fue en una sala de exposiciones. Y entonces era un descarte, está dentro del libro también, es un descarte de unas ilustraciones sobre el hombre invisible que hice para una revista. Bueno, que le encargaron a Pertierra, más bien. Yo no, en fin, nada. Y entonces, cuando estaba buscando una imagen para el libro, digo, pues no sé, alguna que no se haya visto mucho, o alguna portada nueva, pero no sé por qué pensé que hacer una portada desde Pertierra para un libro que recopile a Pertierra, no... En lo que hablábamos aquel día, de que yo miraba los dibujos y decía, este es un Pertierra y este no, y no sé por qué, pero este no. Y pues esa, digo, no, la portada tiene que ser algo que ya haya... Y esta imagen me pareció muy chula. Y entonces la saqué del cartel, el cartel tenía unas letras por aquí o por aquí, no me acuerdo. La puse en la portada y entonces coloqué esto aquí y dije, pero esto aquí queda bien, esto aquí queda mono, está aquí abajo, encaja... Y entonces la mandé a Emilio. Y entonces Emilio me dice, joder, me encanta la portada, la verdad es que dice, además, qué buena idea lo de la interrogación. Y digo, qué interrogación. O sea, para que veas el nivel, el nivel, el nivel. O sea, fue como... Se le ocurría a Pertierra, ¿no? A ti. Claro, pero a mí me pareció... Dije, esto ha sido Fernando, porque además yo en cuanto pasan cosas con este libro digo, esto ha sido Fernando. No me di cuenta, lo tenía tan cerca que no me di cuenta. Y además habíamos perdido, porque esta tipografía, en el cartel ese original, la P era una interrogación. O sea, bueno, ya si la veis, luego la veis. La P, había usado la interrogación para hacer la P. Y pensé cuando hice esta cubierta, qué pena que he perdido la interrogación. Y la tenías... La tenía delante, la tenía demasiado cerca. O sea, pero menos mal que aquí Emilio, que es un diseñador, de verdad, pues dijo, qué buena idea. Y ya está. Entonces, como lo he dicho público, ya no puedo decir que lo he hecho yo. Pero bueno, este es un libro en el que no puedes decir que has hecho nada. Es como muy divertido todo. Estaremos de acuerdo contigo. Bueno, no sé si alguno de los asistentes quiere preguntar algo, comentar algo. O vosotros queréis añadir alguna cosa más, porque si no a Javier no le va a dar tiempo a firmar todos los libros que vais a comprar. Sí, bueno, yo quería decir una cosa antes de... Hablando de la magia, y es que Fernando y yo queríamos hacer una historieta más de Pertierra. Y queríamos... Fernando quería ambientarla en París, en los años mayores de 68. Y entonces él quería que fuese a París y hablábamos mucho, ¿no? Dije, ah, pues entonces va a conocer a Melville, ¿no? Que nos gusta mucho Melville a los dos. Además era perfecto para Pertierra, hombres con sombrero, lo tenía todo. Dijimos, venga, Melville, entonces se va a enamorar de una actriz francesa, por supuesto. Todo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada. Hablábamos y hablábamos y hablábamos, pero realmente nunca nos pusimos a hacer nada. Y cuando ya Fernando fallece, yo de pronto me quedo con la cosa de... Bueno, voy a incluir la historieta del libro. Bueno, la de Silencio se mueve, por supuesto. Pero siempre me quedó la, digo, y es que esto... Cómo me gustaría, ¿no? Que hubiéramos hablado más. Porque yo no quería tampoco sobre una idea tan vaga y tan poco concreta como lo que hablábamos. Porque hablábamos de mil cosas, de las comidas aquellas eran interminables. Y entonces digo, qué pena, no puedo... Y de pronto un día en el ordenador encuentro una carpeta que pone Pertierra en París. Y digo, ¿cómo esto qué es? Y lo abro y veo un texto, un folio, de Fernando, contando todo lo que ocurre en la historieta, ¿no? No era un guión exactamente, pero era todo la peripecia, ¿no? Y yo no me acordaba de eso. Digo, ¿esto cuándo me lo escribió? Probablemente me lo escribió, me lo dijo, tú le mando. Y dije, ah, genial, gracias. Y bueno, estábamos siempre así. Pero me pareció muy de la corporación, ¿no? De ese proyecto que tenía él tan bonito, de gente que cogía obras y luego las sacaba. Entonces por eso pude hacer la historieta. O sea, que veis que el libro está lleno de cosas mágicas y chulas. Y esto es otra cosa mágica y chula. Muy bien. ¿Alguna cuestión? Pues nada, queremos dar las gracias a todos los que habéis estado aquí, los que nos habéis escuchado. Espero que hayáis pasado un rato agradable y que sigamos observando, contemplando y viviendo todas las aventuras, las peripecias y los dibujos de Pertierra durante muchísimos años más. Pues nada, muchas gracias a Fundación Telefónica y a todos los asistentes. Y bueno, ya sabéis, el libro lo tenéis ahí y a Javier lo tenéis aquí. Y a Pertierra también. Y a Pertierra también, de alguna manera. Pues muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.